Seguimos avanzando en Doctor en Casa y estamos en la compañía del Dr. Pedro Vidal, cirujano plástico y también estamos junto a Erika Garrido que nos visita hoy día, está junto a nosotros en el programa. Erika, gracias por estar hoy día en Doctor en Casa. No, gracias a ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y dice relación y tiene que ver con la vista cansada, fíjese. Testimonio y caso que va a contar Erika a continuación. Erika, tu vida cambió ahora porque ya sabemos que te operaste, pero en el pasado sufriste las consecuencias de tener tus párpados más caídos. Sí, por supuesto. Y la gente te decía en varias ocasiones ahí, oiga, está de mal humor jefa, está cansada. Con la cara de cansada. Es que la edad, el trabajo, el ser mamá, todo eso te va afectando en el día a día. Entonces cuando ya tú llegas a los 40 años, muy trabajólica yo, entonces el cansancio se te refleja, aunque tú no lo quieras. Entonces se te va viendo esta cara de cansada y eso no te hace sentir bien, porque en realidad uno que es mujer y que está acostumbrada a arreglarse, te fija y verse bien, entonces te dicen, aunque tú estés fresca, te dicen, sabes que tienes su cara de cansada, entonces te dicen, no, es que no estoy cansada. Entonces te vas dando cuenta que vas viendo cambios en tu cara y que necesitas ya tomar una decisión para verte mejor. Con tu cansancio no es interno. No es interno. Sino que es físico, es externo. Es natural. Es natural. Es el proceso natural de, exacto. Es un tema del que te vas dando cuenta por los comentarios de la gente, por la gente más cercana. Y porque lo ve uno también, por supuesto. Cuando uno se ve el día a día, cuando tú te levantas y ya es una cosa natural que tu cara va, tiene un cambio a través de la edad. Entonces ahí está la decisión tuya si tú lo dejas o te quieres hacer una pequeña intervención para ir viéndote mejor, para subir tu autoestima, te fijas o no. Entonces va todo eso un conjunto de cosas en tomar la decisión de la operación. Fíjate que Pedro y todos vamos en este proceso, en el tránsito de la vida, nuestro colágeno, nuestra piel, empieza a ser menos elástico, pero en algunas personas se empieza a percibir más que en otras. Porque ella me habla, Pedro, y aquí, corregime tú, pero me habla a los 40 años. En el caso de ella, bastante precoz este cambio que se produce en el párpado de ella, ¿no? Ahora, Erika no es el promedio de las personas. Ella es una empresaria trabajólica que se acuesta tarde y además trabaja y trabaja y trabaja y se preocupa muy poco de ella. Entonces, cuando conversamos la primera vez, me dijo, ¿qué puedo hacer para verme un poquito más descansada? Y una persona de 40 años no quiere recomendarle grandes cirugías, quiere recomendarle pequeños detalles, pequeñas cosas que detengan un poquito el avance y se sienta cómoda en sus relaciones interpersonales, en su trabajo. Exacto, claro. Más aún, en el caso de ella, que tiene una personalidad, como parecía, a mí, bien mandona. Es empresaria, típicamente una empresaria. Entonces, le da lata que todos los días la persona que está al frente le diga, ¿dormiste mal? ¿Estás más cansada? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás enojada hoy día? Claro, claro. Y a ella... No demites nada. Lo único que le dan ganas ahí es pegarle un puñete a la otra persona, porque es una cuestión que oigo todos los días. Claro. Y con ella conversamos y tenía un poquito regordete en la zona inferior de la cara, por eso le sacamos las bolsitas de bichat, que son las bolsitas de grasa que están en los lados de la cara, que no tienen función en los adultos. Y además le rebajaba un poquito la piel del párpado, que también estaba un poquito cansado. Con la cirugía, estoy pensando en una hora, una hora y media. O sea, ojo que después la hinchazón puede durar alguna semana, fue el mismo caso del de Erika, pero tiene la maravilla de que descansa. Erika no es una persona que se ve operada, en absoluto, pero se ve claramente más descansada que antes. Quedan un poquito más hinchados y quedan también equímosis, moretones. Seguro. ¿Cuánto tiempo se demora? Bueno, a mí no me quedó nada. Ah, no te quedó nada. Pero es una excepción. Cero, cero, cero. Una o dos semanas. Exacto. Lo que sí no duele. No, 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 no. De moretones nada, cero. Eso es raro. Y dolor, sí, no me quedó, no tenía casi nada, nada, nada. Correcto. Y dolor tampoco. No es nada que no... Bueno, hay otras operaciones más dolorosas, pero esto no es algo muy doloroso que digamos. Me gustaría, Pedro, si podemos revisar imágenes que ya están pasando. Sí, cómo no. Podemos revisar qué se hizo. Siga con la siguiente, no más. Está bien. Avancemos. Lo que uno busca con esta cirugía es un cambio muy sutil que descanse un poco la cara. Correcto. No es mucha cosa. En este caso, Pedro... Esta niña que la vi la semana pasada, entre 20, lo que más le molestaba a ella era un poquito el pliegue que está lleno de grasa en el párpado inferior. En el párpado inferior, claro. Que la habitual, pero está muy bien ella. Correcto. Y esta es la misma de perfil. Sí, sí. También es una cirugía relativamente frecuente en hombres, porque a todos nos aparecen las bolsitas bajo los ojos y se nota el cansancio, los años, el sol, el cigarrillo, todos los daños que nosotros le damos a la piel. Cambia la mirada, es otra... Es que se ve la parte superior del ojo, te fijas, se comienza... Como una mirada mucho más fresca. Sí. Ah, sucede. Sí. Aquí lo mismo. Bueno, acá también es un poquito más marcada la ojera en esa, pero más étnico, más de... Más bien de una cosa genética. Genética, claro. Hay gente que tiene la zona periférica de la órbita bien oscura. Acá también, por ejemplo, también hablamos de párpado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es relativamente raro que una persona tan joven tenga bolsas en los ojos y por eso tratamos de ayudarles y mejorar un poquito. La cara también está más como abusada en el después, ¿o no, Pedro? Es que tiene las bolsas de chat. También. ¿Te fijas? Sí, exacto. Está un poquito más triangularizada. Sí. Las caras más atractivas son más triangulares hacia abajo. Sí, más triangulares. Correcto. Lo mismo. Las bolsas de chat es una cosa leve, pero sí muestra. Mira este joven. Sí. Uno no sabe lo que pasa, pero el después se ve mejor. Sí. Sí. ¿Te fijas? Exacto. Pero si a ti te preguntan, si le preguntan a un pariente... Mantengamos esa imagen. Sí. Oye, ¿qué es lo que me hice? Claro. Defíneme qué... Y uno lo sabe. Lo que me pasa a mí. ¿Lo que te pasa a ti? Es que me miran ahora y me dicen... Claro. ¿Te hiciste algo? Claro. ¿Por el pelo? ¿Por dónde? Claro. ¿Por el pelo? Me preguntan, me dicen, ¿algo te hiciste? Yo le digo, no, nada. No, sí, algo te hiciste. ¿Algo te hiciste? El pelo. No, nada. El pelo. Claro, no, es que dormí mejor. Entonces, esa es la idea. Que no se note. Que no se note. Se note, pero que no se note. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Claro. Que el efecto final, yo tengo una cara descansada, se perciba. Pero que no se note la operación. O sea, que sea algo muy natural. Esa es la idea. Entonces, en mi cambio sí me han preguntado, pero no saben. Porque yo no he contado tampoco. ¿Te preguntan relacionado con eso? ¿El tema de tu novieta, más descansada, se ve más alén? Sí, sí, te veo más descansada. Entonces, yo le digo, ¿se hizo algo? No, le digo, no, no me he hecho nada. Ah, pero te ves más bonita. Pero si te hiciste algo. No, le digo, no, me arreglé un poquito más nomás. Oye, tú hablabas de algo también relacionado con esto. Tú eres empresaria. Sí. Tú estás vinculada con mucha gente permanentemente. Tu cara, tu forma de hablar, tu forma de ser, es parte también de la venta. Sí, por supuesto. Porque tú vende servicios, vende, también tiene su rubro. Por lo tanto, eso también aporta a ese contacto que haces con tu clientela, con la gente. Claro que sí, por supuesto. Uno tiene que mantener una imagen. Y uno como mujer, como femenina, yo por lo menos hablo por mí, me gusta andar bien presentada, te fijas o no, dar una buena apariencia. Es que cuando uno nace con eso es inevitable. O sea, arreglarse parte de uno. O sea, cuando nace mujer. Claro. Cuando nace mujer, nace con eso. ¿Me entiendes o no? Entonces, y yo quería verme eso, verme más fresca, pero algo muy sutil. Alguien sin que nadie se diera cuenta. Y lo mío fueron grandes cambios, pero nadie me dice, oye, tú te hiciste esto, esto, no. Saben, pero no saben que... O sea, ¿qué le diría a las mujeres, a las personas que están, hombres y mujeres que están viendo hoy el programa y que de repente están pasándolo mal? Tienen una historia muy similar a ti. Se identifican hoy en el programa y dicen, chuta, yo con Erika me identifico, tengo afinidad lo que le está pasando. ¿Qué consejo le haría o qué le podrías recomendar? Mira, primero que nada, que se asesoren por un buen médico, que es el doctor Vidal. No, pero está lleno de buenos médicos. Sí, pero es que en realidad eso es el 80% de la decisión que tú tomas. Porque aquí no estamos con el doctor. Porque independiente de mí, no estamos hablando del cuerpo de una cicatriz que tú te puedes tapar. Aquí estamos hablando de tu cara. Entonces tú tienes que tomar buenas decisiones, no puedes tomar malas decisiones. Y para mí la mejor decisión, que si tú quieres refrescar tu cara y quieres hacer un cambio, lo primero es ver el doctor y él te va a dar las recomendaciones de lo que tú realmente necesitas. Porque tú puedes querer muchas cosas. Yo lo he comentado con él, yo quiero esto, yo quiero eso. No, entonces él me dice no. Vamos paso a paso. Es que yo te dije que era empresario y mandona. Ahora se encontró con otro igual, se fijaba de mandona. Ahí se empezaron, se encontraron ahí en dos holos. Yo le dije vamos por parte, hagamos un pedacito, mira cómo queda. Siempre es bueno. Claro. Tú tienes una frase, no me acuerdo el nombre de este momento, que los pacientes están en el pabellón. La yaqui. El gran drama. La yaqui, la otra vez lo dijo y no me acordaba. La yaqui. Cuando la paciente viene y se mete la yaqui, queda la escoba. La yaqui. La yaqui estamos aquí, oye, ¿por qué no me arregla? Tengo una grasita en la rodilla, dice, o tengo no sé qué. La yaqui estamos aquí. La yaqui estamos aquí, es cara y es una mala amiga. Es mala amiga. Es mala amiga, porque no es hacerlo todo de una vez. Así es. Es hacerlo bien. Es el primer propósito. Exacto. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Erika, por tu testimonio. Me alegro mucho. De verdad nos alegremos mucho. No, yo estoy más alegre. ¿Y ahora te van a cachar todo? ¿Van a saber? Sí, pues. Ahora van a saber mi secreto. Ahora van a saber su secreto. Pero ahí no voy a recomendar. Ahí vamos a hacer negocio. Se juntaron. La empresa nos falta. Sí, pero por supuesto. Entonces, nosotros agradecemos al doctor Pedro Vidal, que está con nosotros hoy día, por supuesto, clínica La Parva y vamos a los datos www.clinicalaparva.cl, donde usted puede visitar al doctor y también a todos sus especialistas. Muchas gracias, Erika. Gracias. Llegamos la pausa y nosotros lo dejamos entonces haciendo negocio al doctor con la Erika. Pausa y volvemos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.